La paz, la guerra y la libertad religiosa fueron algunos de los temas principales del primer discurso público del Papa durante su viaje a Mongolia. El pontífice habló en el Palacio de Estado ante las máximas autoridades del país. Antes se reunió con el presidente y le dio una copia autentificada de una carta conservada en los museos vaticanos. La misiva se remonta al año 1246, cuando el tercer gobernante de Mongolia escribió al Papa Inocencio IV como respuesta a la visita de los enviados del pontífice. Después del encuentro, el Papa elogió la protección que Mongolia brinda a la libertad religiosa. Nunca antes un pontífice había hablado en un país que está entre dos gigantes como Rusia y China. El Papa alabó a Mongolia por su postura ante las armas nucleares y luego reiteró su mensaje por una política internacional más fraterna. «Vorrei mencionar también la vuestra determinación a fermar la proliferación nuclear y a presentarse al mundo como un país sin armas nucleares. Las nubles oscuras de la guerra vengen espaciate via de la voluntad ferma de una fraternidad universitaria en la que las tensiones se sienten resuelas sobre la base del encuentro y del dialogo. El Papa animó a las autoridades locales a promover políticas que defiendan la dignidad humana y después se desplazó a uno de los encuentros pastorales del viaje, a reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas residentes en el país.